Hace mucho tenía pendiente este tema y hoy por fin voy a estar cumpliendo lo que debía que es justamente ver cómo instalamos todo lo que es observabilidad, todo lo que es Grafana, Promisius y Loki dentro de un clúster de Kubernetes. Nosotros veníamos viendo más hace mucho todo esto pero con contenedores de Docker. Si entran al canal y van a buscar la playlist de observabilidad y monitoreo van a ver que hay un montón de videos de todo esto pero todo con Docker. Y nos faltaba justamente meternos dentro de un clúster de Kubernetes. Van a ver que es mucho más fácil instalar esto en Kubernetes que en Docker. Increíblemente. ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, vamos a pasar a un poquito más en detalle qué se va a estar haciendo dentro de este video para que ustedes lo sepan. Vamos a estar instalando dos charts de Helm. Muy importante, tienen que tener Helm en su máquina si quieren seguir este video. Vamos a estar instalando dos por separado. Esto porque no pude unificarlos solamente. Si ustedes lo pueden unificar después, genial y me avisan. Pero yo conseguí hacerlo mediante dos charts separados. El primero va a instalar Grafana y va a instalar Promisius. Y el segundo va a instalar Loki. Exactamente no va a ser solamente esto lo que vamos a estar haciendo, sino que por detrás los charts de Helm tienen más cositas. Por si las dudas, acá les estoy mostrando todo el detalle. Tenemos a Grafana, que es nuestra herramienta por defecto para visualizar todo lo que tiene que ver con dashboards. Después tenemos a Promisius, que obviamente ya la conocen, pero es la encargada de recolectar métricas. Por otro lado tenemos el Alert Manager de Promisius. En mi caso puntual yo no lo uso. Yo uso el módulo de alertas que ya viene nativo en Grafana. Me gusta más, pero si ustedes lo quieren usar, ahí está ya activo. Y Node Exporter, que Node Exporter, por si no se acuerdan, es el recolector de métricas a nivel de consumo de cada nodo. O sea que nos va a estar mandando cuánto CPU, memoria, disco, etc. consume cada nodo de nuestro clúster. Y por otro lado tenemos a Loki, que si no se acuerdan, es el servicio que se encarga de recolectar logs y enviarlos a Grafana para visualizarlos. Y adentro de este chart se va a estar instalando Promptel. Bien, Promptel, por si no se acuerdan, es un agente que básicamente va a estar leyendo todos los logs de cada nodo de tu clúster y se lo va a estar mandando a Loki. Y Loki se lo manda a Grafana. Bien, eso sería como más o menos funciona todo esto. Así que eso sería más o menos todo. Espero que les guste y quieran escuchar a continuación. Así que vamos con la intro y comencemos. Bien, ya estamos acá en lo que sería la guía de instalación, vamos a llamarlo de alguna forma, que vamos a estar siguiendo para este video. Acá tenemos, muy importante, todo esto se lo voy a estar dejando en la descripción del video. Y tenemos los dos primeros links que son los que vamos a estar utilizando para seguir la guía. Yo obviamente que me envié los links y lo guardé a todo esto acá para tenerlo a mano. Pero si ustedes quieren ir y leer la documentación oficial, ahí la tienen. El paso a paso, como ven, acá es muy sencillo. Pero empezamos agregando el repositorio, como cualquier proceso de Helm se agrega al repositorio, se actualizan los repositorios y después se instala el chart. Y ya con eso estaría. Y después vamos a estar haciéndole un port forward al servicio de Grafana para poder tenerlo en nuestra máquina local y poder estar interactuando con ese servicio. Yo acá no voy a meter ningún ingres, no voy a meter absolutamente nada. Eso queda fuera de este video, solamente para simplificarlo. Y hablando de simplificar, fíjense que en este caso vamos a estar tomando todos los valores por defecto que viene en el chart. No le estoy pasando ningún archivo de values, porque justamente con los que ya vienen me alcanza para este video. Pero sepan que si ustedes necesitan hacer esto para un clúster de producción, deberían tener su propio archivo, porque esto cada vez que se reinicia, porque tenga alguna falla o lo que sea, va a volver a tomar los valores por defecto. O sea que si ustedes, por ejemplo, como vamos a hacer en este video, agregan el datasource de Loki, una vez que se reinicie y se caiga, no les va a funcionar. Así que eso, sepanlo, van a tener que investigarlo un poquito. Pero yo en este caso lo voy a estar dejando así. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a agarrar las primeras dos líneas de comando, vamos a una terminal y vamos a ejecutarlos. Fíjense que, como pueden ver acá, yo estoy usando un clúster local, que estoy usando Minikube, pero ustedes, nada, si tienen un clúster posta, apunten a ese clúster. A mí con Minikube el ejemplo me funcionó perfectamente. Este ejemplo que estamos viendo ahora. Bueno, acá fíjense, el comando de Helm Chart, en este caso a mí me dice que ya existe, así que me dice eso, a ustedes les debería decir que se quedó agregado correctamente. Y hacemos el update. Limpiamos un poquito la consola, un par de enters para que quede más lindo y vamos. Bueno, ahora lo que nos queda es instalar el Helm. Una aclaración es que yo estoy usando Windows, como se dieron cuenta. Así que el salto de línea de Windows es este apóstrofe. Bien, si ustedes usan Linux, cuando copien todo esto, le ponen Control-D en Visual Studio Code, que es el que estoy usando, y ponen la barra invertida. Y ya le debería funcionar para Linux. Pero bueno, Windows User, ¿qué se le va a hacer, no? Así que, listo, copiamos esto. Y fíjense que lo que vamos a estar haciendo es instalando el Chart, que yo le puse Prometheus, ustedes puedan poner el nombre que quieran, en el Namespace Monitoring, me gusta ese Namespace, y le vamos a estar poniendo el flag de Create Namespace. Así que básicamente va a estar creando un Namespace que se llama Monitoring, y va a estar instalando el Chart, que se llama Prometheus. Copiamos esto, lo pegamos y esperamos a que se instale. Esto es lo que nos devuelve una vez que termine de correr todo, y acá copiemos este comando, que lo que va a hacer es mostrarnos en qué estado están los pods. Muy importante, tienen que estar todos en running para saber que está todo funcionando correctamente. No suele demorar mucho, pero por las dudas, esperen un ratito, y vuelvan a ejecutar el comando. Fíjense que ya está en running, así que perfecto. Acá le dejé dos comandos extras, ¿sí? Está el de Get All para el Namespace Monitoring, que lo que va a hacer es visualizar todo lo que está dentro de este Namespace. Fíjense, le voy a dar play, y acá podemos ver todos los pods, acá están, acá arriba, todos los pods que están desplegados, todos los servicios que están desplegados, todos los daemon set, todos los deployments, y todos los réplicas set, y bueno, los stateful set. Absolutamente todo. Ahora, lo que a nosotros exactamente nos importa, y fíjense que miren, acá hay uno que está todavía terminando, lo que nos importa en realidad son los servicios. Así que vamos a poner kubectl, menos n, monitoring, get service, ahí. Esto le da un par de enters, solamente para que se vea más claro, porque a veces por la computadora se termina de quedar feo, desfasado, así que le da un par de enters. Y acá lo que nos interesa saber es el servicio de Grafana. Así que en este caso se llama promisius-grafana, y si nos fijamos vamos a ver que tiene el puerto 80. Ahora, para entrar a este servicio, lo que hay que hacer es un port forward a este puerto. Y ahora lo que tenemos que hacer es entrar al servicio de Grafana para ver si está todo funcionando. Bueno, kubectl, port forward, esto lo que va a hacer es agarrar al servicio de Grafana dentro del clúster, y le va a forwardear un puerto a mi máquina local. Menos n, monitoring, esto recuerden que es el namespace donde está corriendo este servicio. Y en este caso, yo quiero que en mi máquina local esté el puerto 3000, pero el servicio del clúster, como vimos antes, el servicio de Grafana, es el 80. En este caso voy a seleccionarlo, y lo voy a copiar en mi consola de Visual Studio Code. ¿Y por qué hago esto? Porque esto yo quiero que me quede corriendo. Entonces, si lo dejo corriendo en la otra terminal, no voy a poder seguir ejecutando comandos. Sí, porque como ven, acá queda así bogeada la terminal. Yo sé que se puede poner en background y qué sé yo, pero me gusta que queden separadas, así que lo voy a dejar por ahí. La puedo cerrar a la terminal esta, así que va a quedar funcionando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir al localhost 2.3000 en nuestro navegador, y vamos a entrar a Grafana. Esto no lo dije antes, pero las credenciales de Grafana están acá, que las voy a bajar de paso, ahí. Es usuario admin y contraseña promoperator. Bien. Listo, ahora sí, si entramos al localhost 2.3000, como ya vimos, le va a abrir la interfaz de Grafana. Y acá vamos a poner admin y contraseña, la que copiamos recién, y ya estamos dentro de Grafana. Vemos que ya dentro de Grafana está todo configurado. Fíjense si venimos al menú y vamos a datasource, vamos a ver que ya hay dos datasource configurados, que es el alert manager, como dije antes, y el promisius. Presten atención que si entramos a Promisius, por ejemplo, vamos a ver este mensajito. ¿Qué dice? Este datasource fue agregado por config, o sea, por configuración, y no puede ser modificado usando la UI. Y si se fijan acá abajo, tenemos toda la URL de Promisius ya hardcodeada, por así decirlo. Y esto no se puede editar. Bien. Ahora, si vamos a Dashboards, acá a la izquierda, vamos a ver que hay un montón de Dashboards que ya vienen preconfigurados y ya están funcionando. Y eso es un golazo. En mi caso, el dashboard que más me gusta ver, por defecto, es el de Node Exporter, con el estado de los nodos. Si entramos acá, lo que vamos a poder ver, esto en lugar de una hora, voy a poner cinco minutos, vamos a poder ver el estado de nuestro nodo. Acá tenemos la CPU, tenemos qué onda la CPU de nuestro nodo, tenemos la memoria, el disco y el networking. Ya con esto, fíjense que en menos de, no sé, cinco o diez minutos, ya tenemos monitoreando todo nuestro clúster y podemos ver el consumo que tiene el clúster. Y esto, ven como les dije, esto es más difícil hacerlo con Docker que con Kubernetes. Acá fueron un par de clics y ya está todo desplegado. Bueno, y ahora lo único que queda es instalar Loki. Como vimos, se instala por separado, y después hay que agregarlo al datasource. Eso es muy importante. Vamos a agarrar los primeros dos comandos, que es el add del helm y el update. Vamos a ir a la consola y pegarlo. En este caso, como ya vimos, el update, perdón, el add ya existe como antes y ya se hizo el update. Así que, perfecto. Control L, un par de enters y seguimos. En este caso, sí, me tomé el atrevimiento de modificar el archivo de values de Loki porque el de por defecto tiene algunos problemitas. Más que problemitas, son cosas innecesarias para un video, en este caso, que es de, nada, de demo. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasa? El archivo de Loki, se lo voy a estar mostrando, es exactamente el mismo que está en la docu oficial de Loki. Lo único que yo le modifiqué fue esta línea. ¿Bien? En esta línea, agregándole este valor de auth enable igual false, estamos obligando a Loki que funcione en un tenant, o sea, en single tenant. ¿Por qué? Porque ahora Loki, por defecto, esto es algo que cuando yo hice el video no existía, funciona en multi tenant, o sea que yo puedo tener distintos tenant, valga la redundancia, en un solo Loki. Y eso está re bueno para separar y segmentar todos nuestros logs, el problema es que cuando vos le envías los logs a Loki le tenés que aclarar en qué tenant querés guardar ese logo. Entonces a mí como que me parecía más molesto para este video así que directamente dije bueno, vamos con un solo tenant y ya está. Y otra cosa es que Loki se está guardando todos los logs, todo su data en el mismo nodo donde está corriendo, en el file system. ¿Sí? Si esto va a la documentación oficial que está acá arriba en install, acá arriba de todo, fíjense que está la versión monolítica. Bien, ustedes, yo les recomiendo que instalen la versión que usa un bucket S3 como storage para guardar todo. Entonces con ese caso ustedes tendrían un mejor, una mejor configuración de Loki a nivel de, ¿cómo se llama esto? de high, no me sale en español, altamente disponible. ¿Sí? Eso básicamente sería. En este caso estoy usando una versión muy básica de Loki, fíjense que estamos usando con todo cero, una sola réplica en este caso y solamente estamos usando el storage local. Bien, pero para este video de nuevo sirve. Bien, ustedes van a salir acá ya con esto funcionando. Así que ahora sí, vamos a ir a correr este comando, el de help install. Estoy compartiendo el mismo namespace, ¿sí? El monitoring. Y values, Loki values, el archivo que tenemos recién y obviamente el nombre del chart Loki y el repo de grafana de Loki. Y lo pegamos. Listo. Fíjense que ya instaló, ya tiró un montón de datos. Esto es lo que yo les decía cuando ustedes instalan esto sin esa variable, en esta demo que es una demo para tirarle un comando a Loki y que guarde un log acá te decía lo del tenant y no me gustaba así que nada, me puse a modificarlo. Acá está bueno porque ya te tiraste hasta el comando para hacer el port forward directamente con el ampersand para que te quede por background. En mi caso no lo voy a estar haciendo así. Y te manda la URL para conectarla a grafana. Bien, en este caso fíjense que lo que te está diciendo es que configura un gateway o sea un Nginx bien, para soportar esto, escrituras y lecturas en un único componente. Eso está bueno. Así que vamos a estar usando esta URL. Loki Gateway punto fíjense que esto está usando el DNS interno de Kubernetes por si no lo conocían que es el nombre del servicio Loki Gateway punto el nombre del namespace monitoring punto service punto cluster punto local eso es siempre así. Las últimas tres puntos es siempre así. Los primeros dos obviamente que va a cambiar por el namespace y por los nombres del servicio. Capaz que me pongo muy detallista con esto pero quiero que lo entiendan bien. Así que vamos a copiar esta parte hasta acá porque es lo que más me interesa y lo que vamos a estar haciendo es limpiar la consola y bueno tiene mucho sentido porque tenemos que ir a grafana en realidad a configurar esto pero antes vamos a ver qué tal está todo. Monitoring vamos a poner get all vamos a ir a la parte de los pods acá arriba de todo y fíjense que ya está todo corriendo. Un dato de color que capaz que les sirve si ustedes quieren ver el estado de los pods solamente de los pods a ver cuánto tardan en levantarse pueden hacer monitoring pueden hacer get pods menos W esto lo que va a estar haciendo es corriendo un watch dentro de tus pods y vas a estar viendo cuando se actualice alguno te va a agregar una nueva línea acá abajo con el nuevo status. esto para nada para que lo sepan en lugar de andar poniendo get pods o sea por lo general yo lo que hacía era hacer esto siempre venía y tocaba enter y tocaba enter y tocaba enter hasta que me di cuenta que existía ese flag y bueno me ahorró nada tenía que estar tocando enter cada rato pero bueno sepan que existe ese comando nada más ahora sí vamos a grafana a configurar esto ya estando en el home de grafana vamos a ir a los tres puntitos y vamos a ir a data source y vamos a agregar uno nuevo en este caso vamos a buscar loki y acá en la url es exactamente lo que les dije antes si le vamos a pegar porque ya la tengo loki gateway punto monitoring punto service punto cluster punto local en http porque no tenemos https y vamos abajo de todo y vamos a guardarlo bien acá ya vemos que se agregó correctamente esto como les dije antes si se llega a reiniciar se va a perder así que tengan en cuenta que este data source deberían ponerlo como un origen más dentro del archivo de chart de promisius yo no lo hice pero ustedes si lo pueden hacer haganlo bien ahora en este caso ya la parte de dashboard no tiene sentido porque todo esto tiene que ver con promisius así que vamos a ir a la parte de explore la parte de explorar y la parte donde vos podés jugar con todo esto y vamos a ir a loki en este caso para ver si esto funciona nada más select label y acá fíjense que ya te muestra todos los labels disponibles en mi caso no tengo absolutamente nada levantado en el cluster porque como se lo encuentran en el video levanté recién en el minikube pero si ustedes usan más cosas les va a aparecer acá más labels por ejemplo cuando yo despliego cosas en mi cluster local perdón en mi cluster del trabajo le agrego el app se acuerdan ese app dos puntos y el nombre del app y aparece como un label más acá así que está re bueno sepan que eso lo tienen y pueden jugar un montón con los tags o con los labels que le agregan a sus manifiestos bien ahora si selecciono pod y en este caso me encuentra el log el pod de loki así que le voy a poner run query y vamos a ver acá abajo que tenemos estos logs es lo que está escupiendo ahora absolutamente el log de loki bien pero fíjense que ya está funcionando o sea que en menos de no sé 15-20 minutos ya tenemos desplegado un promisius un grafana y un loki ahora lo que a ustedes les quedaría es seguir jugando con esto y empezar a crear dashboards de loki así que en este caso deberían venir acá deberían venir a dashboard crear un nuevo dashboard bien y acá en este caso deberían seleccionar a loki y acá empezar a tirar dashboards tirar paneles esto ya lo vimos en otros videos quizás haga más videos específicos de esto pero bueno acá vienen y crean por ejemplo este mismo panel que acabamos de crear antes y acá arriba a la derecha muy importante tienen que seleccionar el tipo logs que donde está acá está tipo logs y ahí recién está funcionando esto lo pueden aplicar acá ya tienen su dashboard de su aplicación de canary por ejemplo y lo guardamos y vamos a poner logs loki por ejemplo y listo ya tenemos nuestro dashboard dentro de la lista de dashboards tenemos la de log loki y ya cuando entramos ya vemos podemos ver los logs de loki así que 10 puntos bueno y como vieron fue bastante fácil levantar todo lo que es la observabilidad dentro del cluster de kubernetes no se olviden de dejar su like que a mi me ayuda un montón comentarios de lo que quieran me pueden decir este nuevo formato que estoy haciendo de video es algo que va a empezar a funcionar desde ahora fíjense que si se dieron cuenta arranqué con una ppt muy sencilla pero contándoles lo que voy a estar haciendo y después ya fuimos al contenido directo y ahora estoy en mi nueva casa virtual que me inventé con photoshop y nada voy a estar usando esto porque la verdad que el otro fondo me parece que no no tiene mucho sentido así que nada espero que les guste este nuevo formato de video cualquier comentario cualquier crítica constructiva es bien recibida bien lo dejé todo esto para el final porque sé que les aburre a algunas personas así que nada los fieles que se quedan hasta el final se están enterando de todo esto fíjense que en instagram y en tiktok estoy subiendo contenido particular exclusivo para esas redes sociales y acá en youtube obviamente también estos videos van a quedar solamente en youtube así que yo les diría que vayan ahí a tiktok y a instagram porque estoy subiendo cositas separadas en las dos redes sociales así que de nada eso gracias por bancar y nos estamos viendo ojalá la próxima semana con un nuevo video así que eso es todo por mi parte mi nombre es Ariel y esto es cao binario y lo que por favor sí es y to